Hola que tal, aquí doble Lugy y estamos en Minecraft buscando a Scrily y ya estáis viendo. Hoy está mi hija Ana, yo soy Papá Noé y el reino este, Rudo, me parece que se llama. Y vamos a mirar el mapa a ver a dónde estamos porque estamos aquí y tenemos que jugar por aquí. Por aquí tenemos que ir, vente conmigo. Bueno, ahora te doy. Venga, además si tienes hambre yo tengo la comida. Bueno, vamos a ir por aquí. Tú ven conmigo y a ver si no nos matan mucho. Vamos a ir buscando, no tenemos que matar nada porque comida tenemos. Pero hombre, un poquillo, mulo lo que tiene. Espérate, vamos a mirar el mapa, que hay que mirar mucho el mapa porque es que nos paramos. Tenemos que ir para norte, arriba. ¿De dónde vamos? Vamos abajo. Vamos a ir por aquí abajo. Tú sígueme. Tú detrás de mí. Ya veis, encontramos. Ya cambiamos el mapa. Y mirad, espérate, tengo que mirar de vez en cuando el mapa porque es que nos vamos a encontrar en todo el sitio. Vaya, ya me he recorrido la parte de abajo y no encontré nada. Vamos a ir a la jero. La jero. Bueno, no, no. Espérame, pero si voy andando normal, no voy corriendo mi izquierda. Vamos a ver, espérate, vamos a mirar otro en el mapa. Espérate, espérate. Vamos, espérate, que nos vamos a darle un poquillo. Por aquí. Tenemos que ir a un sitio, primero me parece que... Uff, no. Tenemos que ir primero a un sitio donde... A ver, aquí se podrá ir. La liana. Ya veis, como la pasa. Me has visto los pulpos aquí, las raras que no. Mira, ya estoy viviendo y hay un pulpo. Mira, aquí hay un pulpo que va a generar agua. Vamos a salir. Vamos a ver, nada más ahí. Ahora si encontramos el poblado. ¿Verdad o no? Pues mira para arriba. Vamos a pasar al otro lado. Ahí, pero le pegas a esto. Si es que estás acostumbrado, ganas más en creativo. Y cuando vas por el suelo, como te pasas todo el día en el cielo. Espérate. Vamos a ver, si vamos a ir por aquí. ¿Qué estás diciendo? ¿De noche ya? ¿O es que está acostumbrado aquí? Si se hace de nuestras, hacemos un abuelo, ponemos dos camas y ya está. Y a ver, vamos a ver si llegamos a entrar por la... ¿Por aquí tiene que haber algún tobla? O va. Por aquí. Por aquí. Espérate, espérate que me ponga para ver para dónde vamos. Para allá. Por aquí. Vamos a llegar a los Artur porque, además, tendría que haber estos de Skryling. Tenía que BGQ a un mundo por aquí. Por ahora. No lo hemos visto, no. Hay muchos árboles, muchos de estos, pero no lo hemos visto. Vamos a venir para aquí. Tiene que haber creado aquí un mundo. No te quedas tan atrás, ¿eh? No te quedas tan atrás, ¿eh? No te quedas tan atrás. Muy bien que arriba. Está abajo por el polvo poblado. Esto es la cero, ¿eh? No te quedas cuidado que tienes para arriba. No te quedas. No es harta que yo voy a mirar mapas. No te vas a caer en el corazón. Bueno, tú no tienes comida, ¿no? Espérate, te voy a dar, voy en tantas cosas a la mitad, toma, y te la doy aquí, ¿la has cogido? ¿Dónde está? ¿La tienes tú mirada en el menú de dentro? A ver, ya lo he cogido. ¿Y come? Ay, pero no veo. En este. Venga, espérate, voy a mirar otra vez el mapa. Venga, que reto. Es verdad que hay lava, mira. Vamos por aquí. Ni se ve muy oscuro. Estamos metidos aquí con tantos árboles. Ven detrás mía, ¿eh? Coño, estoy aquí excavando. Vamos por aquí. Vamos por aquí y por aquí. ¿La veo o no? Mira aquí, no, darte la vuelta, la vuelta, darte la vuelta. ¿No ves? ¿No tienes espada? ¿No tienes espada? Sí, tienes. Vamos a ver cómo no vas a tener espada. Y además no te sirve, si ves a alguien esta cojona. Vamos a ver. Vamos a ver. Tío, esto. Yo no sé dónde coño está el mundo de Terecai. Estamos dando aquí más huertas que... ¿Las espadas te duelen? ¿Te das huertas? A ver, espérate. A ver, espérate. Hombre. Tengo que no te muevas para que no salga... Para que salga. Para que salga. Como no tiene que... Para moverte te puedan mover. ¿De coño están? Vamos a ver, vamos a subir a la montaña este. Si no, vamos a hacer un abuero porque ya mismo baja de noche. Y no quiero yo que no... Faje... Tirori. Tirori. Están perdiendo todo. ¿Por qué estoy más perdido? Y claro que me va a dar. Por aquí ya hemos dado... Cajito la vuelta, tío. ¿Dónde coño está este? ¿Por qué? ¿Por qué más he visto? Que no está generado. A ver, por aquí lo vamos. Tampoco ahí ya. A ver, es que... Tirar de primero. Vamos por aquí. Mira aquí, calabaza. No, venga. A ver, te voy a poner a cobrar calabra. A ver. Espérate, ¿sabes lo que vamos a hacer? Mira. Ya que estamos aquí. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Espérate. No veo. ¿Dónde estás? Es que no me he caído. Espérate. Me ha caído aquí el abuero. Mira. Mira para arriba. ¡Dios! ¡Qué pez abuero! ¡No sigas para abajo! No sigas. Es que hay un pez abuero ahí. Espérate. A ver si tengo para... Sí, cómeme esto. Me voy a hacer un abuero. No me veo. Me voy a subir por ahí. ¿Puedes? Por aquí. Me voy a subir por ahí. Sube por aquí, Ana. Guita. Guita. Pero decías que te has metido tú. Yo no sé. Ni el abuero. Por poco te matas ahí. A ver si podemos salir de aquí. Aunque estás yendo de noche, eh. Tendríamos que matarnos. Que te vamos a salir de aquí. Que le había visto un sitio para poder poner las camas. No. 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 Vamos a hacer aquí algo. Ok. Van a venir ya mismo los zombies. Bien. Y tenemos que poner una cama ligera. Bueno. Y nos vamos... Si, pero hay que cerrarlo. Porque hay todas las que entran. No. No, no. Espérate. No. Espérate. Espérate. Espérate, Ana. Vamos a hacer una mini caja, por lo menos. Espérate. Espérate. Pégate para allá y vas poniendo las camas. Espérate la cama tuya ahí. Vale. Esta es la mía. Y, yo voy a cerrar esto. Cierra, pero harto. Harto, si. Así. Por una puerta. Espérate ya, ahi ya esta, aqui ya no puede estar, no vea a ningun agüero, venga ahora por la cama ahi la has puesto, pues acuéstate, espérate voy a poner yo, ya vea esta, ahi esta me ha hecho esto, ahi a dormir, ahi ya esta, ahi esta me ha hecho esto, ahi a dormir, ahi ahi, ahi ya nos quitamos los zombies, eh que pasa aqui, no me has quedado aqui un tos, echa palante puedes? no, que no, que no, que te iba a matar, ahora, escucha, no tengo pie, eh, no es cierto, ahi ya los cobo yo las hago, ahi, no apuesta no, ya bajamos esto y ya esta, vamos para afuera, pero no te hagan nada, bueno, ya hemos bajado una noche por lo menos, y ahora espérate, no te hace falta esta mañana, vamos por aqui, que pasa es que hay desierto, eh, y es araña? vamos a bajar del araña, no, vamos por aqui, por donde vamos ahora que hay mas de aquí? vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, porque ahi he visto que hay hielo en una esquina, y supuestamente debería, debería de estar, el poblado debería de estar en, en la nieve, esta ahi nieve, a ver si lo encontramos por aqui, porque esta en todas las esquinas, quizá le he poblado aqui, venga, ha llegado, vamos a ver ahora si esta esto aqui, y ademas es papá no, eh, es verdad esta la nieve, y es el torreno, torreno, dios que fria esta el agua, venga, no esto, nos cobelamos ahi, vamos a ver, donde esta el poblado tiene, aqui hay nieve, eh, aqui, vamos a ver, aqui hay hielo, ves que hay hielo, osea que tenemos que ir por aqui, a ver, ven por aqui, porque por aqui tiene que haber ya algo, porque en el sitio ese donde estaba el campamento ese era con nieve, osea que tiene que estar por aqui, si no esta, ya, pues entonces ya, estoy ya mas quemado, mira, hay incarta nieve, no, mira esta el agua, eh, mira esta, ay, me cayo, mira, esta hielo, para patinar, no patinar, que no, mira de los que, hay que correr, espérate, no, no, yo no se, si Demacia. eh, no, no, eh, no puedo decir. Nah verdad, no puedo decir. Si vos por, aquí tampoco esta porque recicime, esta un, en esta esquinilla, esta esto, nos vamos a intentar ver quoi ahi? vamos, pa acá aquí, no, hay nada ahi? aquí hay hielo nada más es bueno, aquí también pintamos que no haya hielo te patinas también? porque esto mira me va al lento vamos por aquí que me resulta muy raro vamos por aquí hay más osea que vamos a tirar para arriba joder vamos por aquí que no corran, que hielo no se corran aquí tampoco va a estar pero yo me extraña mucho teníamos que haber salido directamente pues aquí no va a estar esta está en la misma esquina porque esta ya termina aquí esperate vamos a joder pues no se si tiramos para abajo es en la esquina como no se que esta en la esquina aquella de allí vamos para allá ven para acá como hay por aquí por ahí no hay nada he hasta el pantal es todo el pantal pero aquí no hay todavía que no hay no hay en donde vamos a estar Esto aquí ya hemos estado en este mapa Yo no sé dónde estará Como está en la otra esquina Abao video y YouTube A ver, esto si es de Skryling Tiene que estar el mapa Y con los sitios generados ya Si no, es que es una cosa muy rara A ver, si vamos por acá A ver si está en la otra esquina Es que... El Skryling ese Puede ser el poblado que tiene que haber hecho aquí No tiene que haber un poblado A ver, no sé dónde está Me ha perdido Y llevo ya un episodio y pico Para el que hayamos hoy Y no he encontrado todavía el poblado Y tiene que estar en esa esquina Ahí Espérate, espérate, espérate Vamos a perder, mira Matiramos por aquí Ya hay ahí un muro muy grande No, no, no No A nada Darte loco Vamos por aquí Vamos a mirar el mapa Como no estoy por ahí Ya estoy más quemado ¿Qué no? ¿Qué no? A la octava que estamos dando Y ya es que te quedamos para atrás Yo no le doy a correr ¿Qué ha sido? Rudolf A mí me parece que el reno es un llamado Rudolf Rudolf Langostino Espérate Vamos a ir por aquí Ahora sí vamos ¿Cuál es alicularly Rodolfo el reno? Joder Eh, arriba Estuvo por ahí Rodolfo el reno Oh mira, acá hayшего Oh sí Collins Vamos a esta vuelta, mira que hay aquí una, mira, venga vamos, ahora si vamos ya a esto, esta muleado, esta es la jerba ya a mi pareja, esta es la jerba eh, no la vuelta no porque el mapa lo tengo, el mapa lo tengo y el mapa pone que esto tiene que haber un poblado por lo menos, es que no hemos visto ni un poblado de ardeanos, no hemos visto ni un poblado de ardeanos, o sea que tiene que haber uno, aunque sea, no se donde, se ve por acá, vamos para aquí, vamos a ir viendo el mapa también, pero llevo dos días dando huertas por aquí, pero si tiene un muslillo Ana, no me estás viendo, ¿Rudolf? Eres un Rudolph, voy a comer yo también, porque me te he hecho las mitillas en la cabeza, venga vamos por aquí, pero ven para acá, aquí, ahora detrás, 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 no, de atrás, Ana, coño, ven yala, date la vuelta, si, que re nomás, que re nomás, que re nomás, que re nomás, vamos a ir, mira, hay un muslillo, caray, mira, ¿Dónde está? Ahí, míralo, vale, vale, ojalá estuviera más cercao, eh, bro, eh, ¿dónde estoy? Sube por aquí, oh, aquí te pierde, eh, como no dejo, estoy en lo alto, mira, a ver, acá te vas a subir por la liana, te vas a ir, claro, esto es una liana, ahí no puedo, pues con la que hay aquí al lado, ahí, oh, mío, papá, ¿dónde está? Aquí al lado tuyo, mira, aquí, aquí, date la vuelta, o se está haciendo traba de noche, vamos a subirnos a lo alto un árbol, y ponemos la cama, espérate, porque aquí no, pues algo es que tú, espérate, 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 vamos a quitar un poquillo de agua, y nos vamos a acostar aquí, ¿eh? ¿Puedo subir? Es que voy a poner aquí esto para que... ¿De todo? Pues arriba estoy yo, pero te voy a poner la entorcha, ¿eh? ¿me ves o no? Es que estoy viendo, pero por donde subo. Pues intenta subir. Yo estoy haciendo aquí una plataforma para poner la cama, ¿ves? Va subiendo por ahí Y yo voy poniendo aquí las camas Ah, y no coge Las camas Fíjate que pongo la cama Porque es que con la hora no puedes poner las camas No, no, pues ya yo dejo Y vamos a dormir encima Y ya está casi hecho Y vamos a dormir encima de un árbol Aquí hay uno Voy a poner la deja Venga, acuérdate ¿En el otro lado? Aquí creo yo que no vienen zombies Mira, no tienes pie Bueno, espérate Espérate, espérate, espérate Vamos a ir a todas las otras esquinas Y si no está, pues mira Dejamos aquí el episodio de hoy Pues ahí nos vamos a encontrar Venga, vete conmigo Te voy a mirar otra vez Vayamos que vayamos a la otra vez Venga, vamos Si no encontramos en la esquina Deja lo dejo El episodio Porque esto va a ir más largo Tírate la liana Tírate la liana Y ya está Así Uff Mira, en algunas veces se coge Pero en otras veces no A ver Mira, a mí se nos ha subido Aquí al lado, al lado Claro, a mí se nos ha subido Aquí te das tuyo Claro, a mí se nos ha subido Claro, a mí se nos ha subido Claro, a mí se nos ha subido A mí más, pues todavía Espérate, vamos a ver Vamos a ir a morir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir por aquí RESTO Y vamos a ver si hay algo aquí Si no hay Pantaja lo que te he dicho Lo cortamos ya Y lo dejamos aquí Porque Ya me resulta estar raro De que no salga Pero ya es que El episodio se va a dejar muy largo A ver Aquí A ver Vamos a tirarnos al agua Ahí hay nieve otra vez Espérate Ahí hay nieve otra vez Pero es que no sé Vamos a ir por aquí A ver ¿Dónde está la nieve? ¿Dónde está lo de Freilin? Pero vamos a ver Si está por este lado O por donde es Espérate conmigo Que es muy raro esto No se ven poblado El más está ahí al lado Y no vemos nada Y se ven pocos animales También No se si es porque he creado El mundo Hombre si es el mundo De Skryling Tenía que salir Aquí estamos otra vez En el mismo problema Hemos raya cubierto Todo el campo por arriba Y se guarda Pues mi padre es que lo vamos a dejar aquí Y ya continuaremos otro día ¿A que sí? Oh es que era especial Es que no encontramos eso Y tan largo no podemos hacerlo Además ya hemos hecho unos Ya llevamos casi una hora Ya llevamos casi una hora Son las ocho y media Y nos pusimos hace un rato Llevamos más de una hora y media Mi pareja Bueno pues ya lo vamos a dejar ¿Otro día? Si ya ves tú No habrá días para subir Bueno pues ya está Nos quiere pero tenemos que cortar Porque yo no tengo tantas megas para subir Una maratón de dos o tres horas Bueno pues nada más Venga hasta luego